La Cámara de Diputados ha aprobado 45 días más de estado de emergencia, 45 días más. El proyecto del Poder Ejecutivo fue sometido a la Cámara y fue aprobado. Posteriormente, este proyecto pasó al Senado de la República y fue enviado a comisión. Es decir, no lo aprobaron. Yo creo, particularmente yo creo que ya está bueno. Bueno, yo creo que el Estado ha jugado su rol, el Estado ha jugado su papel. La pandemia ha bajado significativamente. Los contagios están en su mínima expresión. La jornada de vacunación ha sido efectiva y la gente continúa vacunándose. La gente ha estado cumpliendo con el toque de queda. Y en muchos lugares se mantienen las medidas de restricción, de control para el coronavirus. Yo creo que ya debemos parar con el estado de emergencia. Yo creo que se pueden mantener normas preventivas, normas de prevención, como el uso de mascarillas en los lugares públicos. Tienen que mantener el distanciamiento, es decir, las actividades de masas que mantengan cierto control, pero el horario ya tienen que dejarlo normal. Y sobre todo garantizar que no se va a tomar un centavo prestado más. Que el gobierno no tome un centavo prestado más. Ya es demasiado dinero prestado el que se ha tomado, basado en la pandemia. En estos 45 días se atreven a aprobarnos hasta 6 o 8 días préstamos más de 100, de 50, de 80, de 200 millones de dólares. Entonces, no estoy de acuerdo, y yo sé que la gente sensata, la gente que tiene sentido común, que tiene criterio, tampoco va a estar de acuerdo con la aprobación de 45 días más de estado de emergencia. El país tiene más de un año en estado de emergencia. Entonces, yo creo que ya está bueno. Las medidas de prevención tienen que mantenerse, yo estoy de acuerdo con eso. Hay que aumentar la vacunación, implementar algún tipo de política mucho más efectiva para que la gente se vacune, presionar de una u otra forma a la ciudadanía para que se vacune, pero estado de emergencia, no. Ya estamos hartos del maldito estado de emergencia, coño. En esa vaina ya. Ya, y perdonen el término, porque estamos cansados de eso. ¿Ustedes están de acuerdo con el estado de emergencia? 45 días más. De por Dios. ¿Se pueden continuar con las medidas de prevención sin estado de emergencia? Sí, se pueden continuar con las medidas. Lo que debe ser más importante para el gobierno en estos momentos, para el estado, debe ser la jornada de vacunación. Implementar una política realmente efectiva para que los que faltan por vacunarles se vacunen. implementar una política frontal en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, en las empresas, para que los trabajadores se vacunen. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero estado de emergencia, no. Ya estamos cansados de eso. Ya no estamos en eso. Ya no estamos en eso. No. No puede ser. Los que estén de acuerdo, que digan sí. Y los que estén de acuerdo, que digan que no. ¿Quiénes están de acuerdo con el estado de emergencia? 45 días más. Solo digan sí o no. No es fácil esto, Dios mío. Por Dios.